bueno como siempre bienvenidos a mi canal de youtube mi nombre es nelson ramírez muchísimas gracias a todas las personas que siempre se conectan a través de mi canal a través de mi plataforma de youtube hoy les quiero dar la más cordial de las bienvenidas a mis amigas y a mis amigos del signo de tauro vamos a ver tauro qué es lo que le dicen las cartas del tarot vamos a ver con qué fuerza con qué energía con qué vitalidad las cartas del tarot vienen hablando para mis amigas y para mis amigos tauro como siempre en este canal nos encanta tocar temas tanto en la parte positiva como de la parte negativa en este canal nos gusta y nos llama mucho la atención tocar temas que tienen que ver o que se conectan con este mundo espiritual como son la cristaloterapia que es la curación a través de los cristales y también hablamos del rey king también hablamos del tarot también hablamos de la numerología tenemos una parte en el canal donde tocamos temas interesantes a través de las reflexiones y sobre todo ese poder compartir con ustedes que son parte del público donde se realizan algunas preguntas donde ustedes pueden manifestar sus inquietudes donde ustedes también me pueden enseñar algunas cosas a mí de ese conocimiento tan hermoso y maravilloso que ustedes poseen así que para mí es muy importante ese contacto que tengo con cada uno de ustedes si te quiere comunicar conmigo porque te quiere realizar una consulta personalizada porque quieres indagar qué es lo que está pasando en tu vida porque quieres saber qué está pasando a nivel emocional a nivel sentimental a nivel económico a nivel espiritual porque quieres saber qué está pasando en tu trabajo simplemente comunícate conmigo a través de mi número de contacto a través de mi número de whatsapp que el poder bendito que el poder divino que el poder de dios limpia tu mente limpia tu cuerpo tu espíritu vivo en esta hora y en este sagrado momento comenzamos con la primera carta la carta de la sota de oro la carta del 7 de copa hoy tienes que prepárate amiga y amigo del signo de tauro porque esta semana vas a tener una reunión importante a nivel laboral vas a ir a reunirte con algunas personas porque estás manejando un proyecto porque estás manejando una idea porque estás manejando un negocio y vas a vender este proyecto esta idea a un grupo de personas o a una empresa o una compañía o una persona en particular la carta de la carta de la sota de oro con el 7 de copa también dice que debes salir a comprarte me parece tauro que vas a ir a una reunión a un compartir y vas a necesitar comprar alguna ropa algún calzado alguna ropa interior la carta de la sota de oro es una carta donde hay cosas que necesitamos ya sea algunos zapatos alguna ropa interior algunos pantalones blusas suéter hay que estar pendiente la carta de la sota de oro con el 7 de copa dice que hay un sentimiento que tiene en este momento por una hija o por un hijo por una sobrina o por un sobrino que tienes tiempo que no ves me parece que después de comenzar a trabajar y comenzó su vida la carta se fue de tu lado y no ha sabido últimamente nada de él o nada de ella y no es porque le esté yendo mal y no es por nada sino que no se ha comunicado contigo y te tiene un poco preocupado preocupado esa situación luego tenemos la carta del 5 de copa la carta del 8 de copa la carta del 9 de basto la carta del 6 de copa la carta de la sota de basto la carta de las estrellas y la carta del 8 de oro bueno no hay plan no hay cartas realmente fuertes a nivel negativa tu acto tuviste escúchame bien amiga y amigo del signo de tablo tú vas a hacer las paces tú vas a hacer las paces con un hermano con una hermana que recientemente tuviste unas discrepancias de mucho cuidado porque también tienes un familiar una persona una persona cercana que se quiera acercar a ti pero tiene malas intenciones que mucho cuidado con este tipo de situación tauro tenemos la carta de las estrellas la carta del 8 de oro la carta de la sota de basto el 6 de copas 9 de basto otro de copas 5 de copas 7 de copas que habla de celebraciones reuniones compartir yo me acuerdo mucho tauro mira tauro tú tienes que adaptarte y te voy a regalar una frase que yo tengo muchos años repitiéndola y la gente le parece muy jocosa pero sobre todo a se puede ser tanto la mujer como el hombre espero que te la aprendas que la notes y la frase dice así yo soy como un reloj me adapto a cualquier muñeca el momento amiga y amigo del signo de tauro que comiences a adaptarte a las cosas que te vienen te vienen cambios te vienen cambios importantes en tu vida tanto para bien como para mal porque me parece que vas a pasar o estás pasando en este momento por una situación legal por un conflicto legal y esto mucho tiene que ver con con cuidado con abuso así que debes estar pendiente con este tipo de situación vas a tener un presentimiento vas a tener un presentimiento sobre la partida de un familiar muy querido tuyo y te va a doler en el alma y en el corazón hay una persona que te va a hacer un ofrecimiento donde vas a ganar muy bien y vas a buscar abrirte a un nuevo negocio cuando yo veo la carta del 8 de copa 5 de copa 7 de copa yo veo ofrecimiento yo veo compartir yo veo celebración yo veo unidad así que es importante las cartas la carta de las estrellas aquí nace mucho el tema de los sueños a veces como que te provoca viajar a veces como que te provoca comenzar una nueva vida en otro lado pero en realidad tauro veo muchos cambios positivos en tu vida estos cambios son a nivel emocional son a nivel de familia no realmente a nivel económico a nivel económico tenemos nada más el 8 de oro que viene diciendo tenemos buenas ideas tenemos buenos proyectos pero este no quiere decir que se está yendo bien económicamente estás un poco estancada y estancado esto hay que aclararlo porque a veces uno dice bueno yo tengo las cartas y tus cartas están bien 7 de copa 5 de copa 8 de copa 9 de bastos 6 de copa o sea cada quien vive con su loco lo amarra no como dicen por ahí pero en la parte de la familia te adaptas sabes pero en la parte económica es donde yo veo que estás un poco estancada un poco estancado tienes que terminar algunos proyectos algunos negocios estás por emprender algo nuevo pero todavía estás como en el aire 4 de bastos caballo de copa 8 de bastos vas a buscar una nueva vivienda tú te quieres mudar tauro donde estás ahorita te quieres mudar de casa de apartamento quieres comprar o quieres alquilar tienes el caballo de copa y el caballo de oro encontrado o sea que hay una decisión importante que usted tiene que tomar en su vida está ahora tauro la carta de 10 de copa la carta de la muerte vuelve a salir lo mismo mira 10 de copa y la carta de la muerte esto vuelve a decir lo mismo o sea vas a tener un presentimiento sobre un familiar que tú sientes que está enferma que está enfermo que está pasando por una situación y tú sientes que ese familiar querido tuyo este va a partir y esto te va a doler un poquito aunque la carta del 10 de copa con la carta de la muerte también habla de transmutación habla de transformación habla del cambio tú te vas a dar el gusto de ver algunos cambios importantes en tu vida vas a disfrutar de lo que te mereces vas a estudiar vas a completar negocios importantes este a tu vida yo veo que viene bienestar paz y tranquilidad yo siento que tienes que guardar mucho tu vida personal para que nadie se mete en tu vida vas a poner en orden algunos documentos papeles trámites legales este a veces no quieres que nadie venga mira qué importante esta carta a veces no quieres que nadie venga a visitarte ni a joder a tu casa a veces estás buscando como tu espacio tu tranquilidad la carta del 10 de copa con la carta de la muerte es muy cierto que a veces sientes como una sombra con que algo te persigue a nivel espiritual yo sí deberías hacerte una buena consulta esta oro porque hay algo a nivel espiritual ahí yo no sé si es que te tiene estancada o estancado tu energía tu espiritualidad que está pidiendo más sabes que cuando una persona religiosa espiritual necesita estar siempre haciéndote limpieza y cosas porque si no tu propia energía lo estanca es como por eso es que hay un dicho que dice quien nace para zapatero del cielo le caen los clavos si usted nació con ese poder de la evidencia y te gusta la parte espiritual quieres desarrollarte a nivel espiritual estos últimos años ha despertado una pasión por la parte espiritual tienes que desarrollarla tienes que desarrollarte porque es allí donde te puede estar frenando tu mundo espiritual señores quisiera que me ayudaran un poco tienen el número 82 tengo 82 personas conectadas 37 likes o sea que estamos por el piso con el tema de los likes estamos por el piso con el tema de los likes yo quisiera que ustedes me ayudara por lo menos a la mitad muchas gracias por otro lado cuando vemos la carta del 10 de copa con la carta de la muerte dios está pidiéndote tauro que transformes tu vida y deje el cambio necesario para salir adelante porque estás manejando muchas emociones pero no estás manejando la emoción más importante que esa emoción de conectarte con tu espiritualidad así que no te lo pierdas tauriana tauriano vamos a ver qué más dicen las cartas del tarot tienes la carta de la luna tienes la carta del 6 de oro con la carta del 7 de basto hay tauro la manipulación mira tauro cuando vemos la carta de la luna con el 6 de oro y el 7 de basto alguien de tu familia te va a llamar para pedirte dinero y yo tengo que decirte lo que está manipulando que quiere manipular pero bueno una vez yo decía cada quien tiene su loco y lo lleva y lo arrea como paz pueda pero aquí habla de que tienes que tener cuidado porque una ayuda se convierte con el tiempo en una obligación una ayuda se convierte con el tiempo en una obligación usted de repente se acostumbra una persona pasa todos los días y usted hola cómo estás un cafecito hola cómo estás un cafecito hola cómo estás un cafecito y de repente pasa el tiempo y un día usted no tiene café y la persona pasa y lo primero que dice mire qué pasó con el café y lo peor del caso es cuando usted le va a reclamar algo muchas de esas personas simplemente le van a decir bueno pero es que yo nunca te lo pedí tú siempre me lo viste porque quisiste entonces mucho cuidado con una persona que se te acerque tauro y empiece a lamentarse a decirse que no tengo nada que esto que aquello porque se va acostumbrando de ir a tu casa de ir para otro lado de hablar contigo con otra persona y cuando viene a ver lo hace un negocio yo conocí a una persona que alquilaba niños era impresionante alquilaba niños les colocaba la ropa sucia y se los llevaba para la calle a pedir dinero y él decía que eso era su trabajo y yo le pregunté un día que por qué él hacía eso y me dice porque desde pequeño mi madre lo hacía conmigo entonces como parte de la costumbre dar lástima a la gente lástima lo conmueve lo lleva y da lo que sea cuidado con manipulaciones tauro tu número de la suerte para el día de hoy es el número noventa y seis cero tres noventa y seis cero tres vámonos con Géminis